Bueno, quiero decirle a todos los barranqueños de esta gran noticia que tenemos para los docentes, los licenciados, psicopedagogos, que están interesados en participar en la convocatoria del Sistema Maestro, en las vacantes que hay aquí en Barranca Bermeja. En los próximos días estará abierta esta convocatoria, por lo tanto los invito para que se inscriban en la plataforma del Sistema Maestro en la página del Ministerio de Educación. Vamos a tener convocatoria para matemáticas, inglés, ciencias naturales, humanidades, preescolar y primaria para todos los interesados. Es la oportunidad que tenemos, a pesar de esa crisis hay oportunidades también para que nosotros los barranqueños nos unamos y participemos de esa gran convocatoria.